Bueno, ya estamos de regreso en el teléfono Edith Domínguez. Hoy hubo un paro de transportistas en Salamanca que bloqueó algunos pasos de la refinería. Ingeniero Antonio, mi amor, tiene que ver con las obras de ampliación de esta refinería. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es que no hay dinero en el gobierno federal o en Pemex. Dicen que le va muy bien a Pemex, pero parece que no, ¿verdad? El pretexto que ponen o el pretexto que les han dado a los transportistas de Guanajuato es que... Son transportistas de materiales, hay que especificar, agremiarse en el CTM, ¿verdad? Sí, así es, así es, señor. El pretexto que le ha puesto Grupo Diamante a los transportistas es que no les ha pagado Pemex y entonces por eso ellos no tienen dinero para pagarles... Las obras, ¿qué son? Son las famosas... Bueno, no es la reconfiguración, ¿verdad? Que eso no ha ocurrido. Es parte de la reconfiguración. Ustedes recordarán que hace algunos años estamos hablando de los movimientos de tierra en la parte lateral de la puerta, a unos terrenos, a un costado de la puerta 4 de la refinería. Ahora, es en esta parte donde hay algunos terrenos, inclusive se recordará hace algunos años, bueno, hace más de unos meses, también los mismos... ¿Transportistas? ...de los materiales ya se habían manifestado por este asunto. Este tema de la falta de pago no es nuevo, ya han sido reincidentes, el Grupo Diamante no les ha estado cumpliendo a los transportistas, señor. El Grupo Diamante es el contratista de Pemex. Así es, señor. Que a su vez contrata a transportistas libres agremiados en la CTM a carrer de tierras, materiales y... Sí, por lo menos miente, todos los materiales. Bueno, ¿y cuánto duró este bloqueo? Pues el bloqueo todavía sigue. Sigue. Es de las 6.45 de la mañana que inició el bloqueo. ¿Y impide actividades normales de la refinería, Edith? Sí, lo único que me estuvo perjudicando es la entrada de la mañana a las 7 de la mañana, en el momento que bloquean el acceso de la puerta 4 de Pemex, que es la principal, a varias calles o dos, tres calles se estuvieron poniendo camiones de materiales, la gente no podía acceder a este lugar, se hizo un congestionamiento vial y algunos o la mayoría de los empleados de Pemex tuvieron que bajar varias cuadras atrás y correr para poder llegar, sin embargo, a la hora de entrada es a las 7 de la mañana y llegaron algunos hasta las 7.15 de este día, señor. Oye, Edith, muy bien. Bueno, pues esto seguirá hasta que les paguen, probablemente. Pues el líder nacional de los transportistas, perro, chino, es el que está encabezando esta manifestación. Dice que no se van a mover hasta que llegue la autoridad o personal del grupo de amantes para que ya se concrete y les paguen. Estos son alrededor de 14 millones, lo que les deben de hace más de 5 meses a la fecha. O sea, estamos hablando posiblemente desde enero a las fechas que no les han pagado. Correcto. Muy bien. Bueno, pues hasta los huachicoleros se van a enojar con estos transportistas que no los dejan pasar, ¿no? Sí, de hecho, en los accesos a la refinería, el único que está trabado en este caso de forma peatonal es la puerta 4. Los demás accesos, hay entradas y salidas todo alrededor, entonces lo único que está ofreciendo ahora es que todo, tanto el personal y algunas personas que deben ingresar o salir de la refinería, pues den vuelta por otro lugar. En la mañana, cuando se dio este bloqueo, algunas combis y caían autos particulares, pues quedaron de algunas comunidades, quedaron varados, entonces ya tuvieron que dar la vuelta para sacarlos a otro camino y ahorita ya nada más en lo que es la calle Faja de Oro y Eres de Cananea, una parte de Faja de Oro, no todo el bulevar, están obstruidos o obstaculizados. Muy bien, Edith. Oye, paso a otro tema, si ya no tenemos más que comentar de este. Ayer un intento de secuestro en Irapuato se vivió por la mañana a un empresario y parece que en un fraccionamiento residencial ocurrió esto, ¿no? Así es. Si bien estos delitos de alto impacto en Irapuato. En la mañana, el empresario José Luis, de 53 años, salió a correr de ahí hasta cerca de su colonia y cuando él trotaba una camioneta botella de color verde, se le acerca a varios tipos, se bajan y lo empiezan a jalonear, intentaban subirlo a la camioneta de acuerdo a las primeras versiones, todavía no hay una versión oficial hasta ahorita y en el reporte geo no logran subirlo, entonces le disparan y lo lesionan en un brazo y alrededor de cinco, se habla de cinco o seis hombres, al parecer dos vestidos como agentes de policía o por lo menos se dice que traían chalecos, presuntos chalecos antibalas y parecía que eran presuntos policías, no sabía decirles si estatales, federales, o municipales. O se hacían pasar portales. O policía. ¿Él cómo está de salud después del disparo? Sí, la crisis nerviosa y la lesión del brazo no ponen peligro su vida, señor. Muy bien, bueno. Fue trasladado por paramédicos al hospital del MAC, que se encuentra por ahí cerca del lugar, de la calle Copenales, que fue donde fue el hecho y ya después, pues ahí se reporta estable. Después del residencial a Europa. Oye, reacciones desde el municipio o de quienes han estado consistentemente hablando de la inseguridad en Irapuato, algunos regidores de oposición, ¿alguien se ha pronunciado? No, hasta ahorita no se han pronunciado. Bueno, aquí en el municipio de Irapuato está la semana institucional, la mayoría de los funcionarios, algunos andan de vacaciones, esperemos alguna otra región. Lo que tenemos es una entrevista que más tarde estará, la podrán leer en la página de Zona Franca, referente a los asaltos que se han estado dando por, no solamente a los transeúntes o los intentos de asaltos y los robos que se dan. Ustedes recordarán también que tenemos el día de, antes de la noche, la madrugada de ayer también hubo un, este, varios hombres armados ingresan a un negocio del Will Roster ubicado sobre, en la zona dorada de aquí de Irapuato, que es donde están los negocios restauranteros y se llevan una caja fuerte, se llevan de dinero en efectivo alrededor de 20 mil pesos, todavía están en el arqueo, amagan a todos los empleados de este negocio y los encierran para después, para después huir. Referente a estos hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana tomó el lugar de García y comenta que ellos van a seguir reforzando la seguridad. Pues parece que lo que no tienen son resultados, no sé cómo lo refuerzan. De las pocas voces, porque realmente no han salido tantas voces en el municipio, tanto de civiles y de los mismos políticos, parece que los partidos, el Verde Ecologista, el Partido PRI, Revolución Institucional y los demás partidos, parece que realmente no hay tanta oposición aquí en el municipio. De repente sale un poco el revolucionario institucional, pero muy apagado, entonces hace falta un poquito más también de... Pero la que está protestando ya es la sociedad civil. La sociedad civil también ha salido poco, no hay mucho. Bueno, algunas críticas han venido de tanto el Grupo A, de Julián Adame, la mayoría se dan por las redes sociales. El grupo de Cabello Ciudadano y Irapuatense, de una asociación civil que han sido las personas más críticas que han tenido esta administración de Ricardo Ortiz y algunos otros pequeños sectores que han estado saliendo un poco. Muy bien, Adipo, seguimos atentos, pero el otro hecho irrefutable es que el municipio sigue siendo muy, muy inseguro, ahora con otro tipo de delitos como este intento de secuestro. Así es, señor, y ellos dicen que en el tema, bueno, lo que dice Samuel Ugalde es que en el tema de asaltos o robos todavía se mantienen, sin embargo, lo que les he cuestionado es que ellos hablan de que tienen resultados o que han disminuido algunos índices delictivos, pero eso es en base a lo que les ve el secretariado del Ejecutivo Nacional o vienen las estadísticas de acuerdo a las denuncias que tienen en el Estado. Sin embargo, la gente ya no está denunciando, o por lo menos aquí en el municipio de Irapuatense ya no está denunciando, ya no denuncia, ya se está cansando, se cansó de denunciar y la percepción que puede tener, los resultados que puede tener el municipio, pues son muy alejados de la realidad que estamos viviendo los ciudadanos. Muchas gracias, Edith. Seguimos atentos a tus reportes, pero ya será la próxima semana. Bueno, y a tu información en la página de Zona Franca este fin de semana.